MUNDO DÍNAMO Buenas, bienvenido a Mundo Dínamo, ¿cuál es tu nombre? César Castillo César, ¿de dónde nos visitas? De Viña del Mar Viña, oye, ¿y primera vez que vas a saltar? Primera vez que vamos a saltar en el mar ¿Cómo te sientes? Eh, ansioso Vamos Eso, a darlo todo, nos vemos en la vuelta Vale, gracias 1, 2, 3, dale ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo? Oh, la raja, muy cortito pero la raja, extraordinario Qué bueno, lo pasaste bien Súper, bacán, totalmente recomendable Eso, gracias por venir a Mundo Dínamo, que estés bien Muchas gracias, bacán